Cuando canto o cuando simplemente escucho una canción, me pregunto, ¿cuál fue el origen que motivó la necesidad de escribir ese tema? Me hubiera gustado preguntárselo al Chango Rodríguez, a Atahualpa, a Homero Manzi y tantos otros. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con nuestros autores contemporáneos. Y esta vez no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarles, ¿cuál es la historia detrás de lo que se nos canta? Estamos en la casa de Rubén Patagonia, quien nos cuenta la historia de esta canción que compuso para inculcarle a sus nietos la lengua mapuche, el abuelo y el pehuel. Esta canción ha sido cuando andábamos juntando piñones allá en la cordillera. Los piñones de las araucarias. Eso, como dice la voz mapuche, el piñón como alimento ancestral del mapuche, que se lo cosecha en abril, marzo, abril y hasta se hace harina. Lo que pasa es que siempre vamos a piñonear, vamos a juntar a la cordillera, patagónico, andino patagónico, en tanto en Neuquena y mucho más, y parte de Río Negro. Y vamos a juntar toda la familia, vamos, mi nieto y todo. Y ahí nació la canción. Ahí juntando piñoncito. Y mi nieto chiquito en aquellos años recién recién caminaba de la mano mía. Y claro, me vieron juntando piñones y diciéndole a los chicos, esto es uno en lengua española, pero piñé en mapuche. ¿Cómo es? Tiñé, tiñé. Y así fueron aprendiendo. 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 Así como aprendieron un poco, no hablar corrido, pero hablar el mapudubún, los chicos, ¿no? Mis nietos, mis hijos, mis hijas. Y así nació este tema. Como una forma de enseñarles a ellos también el idioma a través del juego y de la canción. El abuelo y el peguén. Por eso dice, marí, marí. ¿Por qué? Marí, marí. Es el saludo. Claro, el saludo. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué chica, qué chica soy yo. Soy un niño y traigo esta canción, mapudubún, la voz, en la voz mapuche. Cosas hermosas ocurren. Y bueno, esta canción la cantamos siempre y los chicos enseguida, parece un imán, porque claro, dice, qué linda canción. En ellos dice, y se juntan. Y ahí da para enseñarles a bailar en el Choijepurrum, con todo respeto se hace eso, que es el baile del avestrú, el mal llamado avestrú, el ñandú. Ajá. El Choijepurrum. El Choijepurrum, ¿no? Que tiene aletea, mueve la cabeza, zapatea, hace por ahí gambetas cuando el cazador lo quiere agarrar para cazar, ¿no? Y de todo eso, el purrúf, el bailarín, imita en el camaruco. Ajá, el camaruco. El villatún. Y ahí nace en los chicos un poquito saber cosas que por ahí en la escuela muchos los planes educacionales no incorporan. No incorporan, pero ellos ya salen bailando el Choijepurrum porque saben que broncotea, o sea, mueve la cabeza, aletea, zapatea, patea el piso. Y ahí van bailando con mucha alegría. Qué bonita. Bueno, a ver, cantemos, a ver si sale. ¿Cómo no? A ver si me sale el ideo mapuche. Quíñez, pú, quílá. Quíñez, pú, quílá. Eso. Quílá. Quílá. No es quílá. 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 Marí, marí, chúlá y mí. Mi chiquete soy yo, traigo esta canción, la pudo volar. Mi abuelo me enseñó, con piñones de un pehue, a contar hasta diez, y sémbralo después. Quíñez, pú, quílá. Son uno, dos y tres. Muy buenas. Mení, qué chucayú, son cuatro, cinco, seis. Hay, qué chucayú, siete, ocho, nueve. Y para terminar, diez pehuenes nacerán. Marí, 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 piñones de un pehue. Marí, 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 y volverán a nacer. Marí, 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 piñones de un pehue. Marí, 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 marí Larairá, larairá Mi abuelo me enseñó Con piñones de un telhue A contar hasta diez Y sémbralo después Quiñé, epúcula Son uno, dos y tres Melí, crechú, cayú Son cuatro, cinco, seis Reino de Pujayá Siete, ocho, nueve Y para terminar Diez pehuenes nacerán Marí, 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 piñones de un pehuen Marí, 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 y volverán a nacer Marí, 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 piñones de un pehuen Venga bailar chicos La-ra-i-ra, la-ra-i-ra 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 Qué lindo Ay, qué bonito Y esto Y para terminar 10 peguenes nacerán Porque hablaba de contar hasta 10 Pero después sembrarlos O sea, recogerlos y sembrarlos Sí, indudablemente vemos Vemos en estos tiempos Indudablemente por el afán De tener Un poder económico Hasta Se talan bosques nativos Pero miles de hectáreas De bosques nativos Y qué bueno Que más allá de Protestar, tenemos que proponer Que de ahora en más Toda la gente Todos los niños Plante Plantar una semillita Así no se muere el peguén Y los árboles Así No tenemos inundaciones Así para Para el viento ¿No? Pero aparte porque tiene Un O sea, necesita mucho tiempo Para crecer La araucaria Pero por supuesto Mirá Un Para que sea Adolescente Un Una araucaria Un peguén 500 años Este Silvia Y para que Para que dé un fruto Para que dé el guillú El piñón Y cerca de De mil años Es una cosa Si nos ponemos a pensar Que si cortamos Un Un pegué Y no lo vamos a volver a ver más En nuestra vida Porque no vivimos Mil años Para verlo Eso es Por eso es que Este Decimos a todos Planten un árbol Lleven una semillita Y Y Y Y qué mejor Un peguén Un araucario Qué bueno Escuchar a los autores Contar el motivo Que los llevó A escribir las canciones El mensaje Llega más fuerte Y no se olvida Gracias Rubén